¿A dónde crees que pasa? ¿Quién eres tú? No ¿Quién? Voy para allá ¿Quién eres tú? Gracias por ver el video. ¿Te quedaste muda? No me vas a decir tu nombre. Dime dónde está tu padre para que me entregue esos planos. Y no estoy jugando. Dime dónde están esos planos, niña estúpida. De mi boca no saldrá nada. Perdón. No te diré nada, imbécil. Voy a matar a tu papito si no me dicen nada. ¿Escuchaste? ¿Pero por qué mi papá? Dime dónde están esos planos. ¿Tú quieres que tu cara de mi hija buena se vaya al carajo? Maldito desgraciado. Dime dónde está. Puedes golpearme todo lo que quieras. No tengo todo el tiempo, dime. Si algo he aprendido de Perfect Woman es a no rendirme. Todas las mujeres son imperfectas, son estúpidas y torpes. No saben manejar. Tú eres un sopenco. ¿Ah, sí? ¿Es un sopenco? ¿Tú eres un sopenco? ¿Tú eres un sopenco? ¿Dónde están esos planos? Ahora, dime. Dime dónde están. No, no lo sabrás. No lo voy a saber. ¿Qué pasa si te mato o le entrego tu cabeza a tu padre? Parece que mi niña te murió en el lago. Eres un idiota. ¿Idiota? ¿Idiota? ¿Qué te creaste de esta silla? ¿Y sentido lo que es el dolor? ¿Has sentido lo que es el dolor? Mucho más de lo que tú crees. ¿Ah, sí? ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? ¿Fuiste tú? Vete. ¡Esa niña se me escapó! ¿Dónde está cortinada, niña? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿En dónde está mi fábora? Oye. ¿Qué? ¿No te gusta presentarte al frente de mí? Quieres verme de la cerca ¿No querías verme? Eres tú Creí que te había matado Si quedó bueno ¿No querías verme? ¡Tú y tu maldita sensual ataque! ¡No! ¡No! Aprietas como sitio idiota Esta vez no ¡No! ¡No! ¡Eso fue porque nada! ¡No! Juro que no he hecho nada. Ya me aburrí de pelear. Nos veremos. Sí que pelea bien esa mujer. Una pequeña... ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¡No!